Este martes 8 de septiembre en sesión municipal el síndico Milton Badilla presentó un documento para solicitar que se agende dentro de las sesiones municipales ordinarias el uso de la palabra para los síndicos y síndicas. Por este espacio lo que estamos planteando concretamente es como el presidente del consejo municipal don David Araya Amador nos ha venido negando el uso de la palabra a los síndicos todos conocemos que el código municipal si bien es cierto contempla que no tengamos uso del voto pero si podemos hacer uso de la palabra en el momento correspondiente y desde hace varias sesiones ha sido muy difícil. A mí me ha negado el uso de la palabra unas tres veces. El código municipal en los artículos 54 al 60 se refiere a los consejos de distrito. Se sabe que en ninguna parte se habla de que estos tengan voz en las sesiones municipales pero esta es una práctica que se ha venido respetando. Estoy entregando a la prensa y a algunos regidores copias de la nota que envié hace unos 15 días al consejo municipal y a don David para que no solamente a mí me responda sino nos responda a todos los 11 síndicos y a las 11 síndicas y al cantón de Pérez de León porque él se arroga el derecho de no darnos el uso de la palabra donde ya como le digo está debidamente normado por el código municipal. Está bien que nosotros no tenemos derecho al voto pero nosotros somos la voz de los distritos que nos eligieron. Se ha negado la palabra en numerosas ocasiones y él quiere que esta situación cambie. Ante esta solicitud David Araya presidente municipal explicó que a ninguna persona se le ha coartado el derecho de hablar en las sesiones. Ya aquí a ninguna persona se le ha coartado la posibilidad de hablar, más bien tenemos el asunto de una miembro que más bien habla más de lo que se debería pero sin embargo no hay problema. El asunto que plantea el señor en una nota es que pide que se ubique en la agenda un espacio exclusivo para los síndicos. Lastimosamente lo que hacemos es cumplir con el reglamento de sesiones municipales, el reglamento no establece ningún espacio que diga participación de los síndicos y síndicas, entonces no está ingresado, no lo hemos agregado, se está cumpliendo estrictamente con lo que dice el reglamento municipal. Lo que se hace es cumplir con las reglas y estas no establecen la participación de los síndicos y síndicas. El regidor síndico inclusive puede participar en los espacios que les corresponde, entiéndase cuando le toca a la alcaldesa, si tienen algo que dirigirse a la alcaldesa lo pueden hacer, cuando se está discutiendo una moción o un dictamen ellos pueden participar. Pero lo que pasa es que siento yo como que lo que quieren es un espacio como el quejese, que hay un canal josefino, lastimosamente las sesiones municipales no son para eso, son para ver asuntos ejecutivos de la municipalidad de Pérez Celedón. Se cumple estrictamente con este reglamento, afirma, además dijo que ellos pueden participar pero que lo que quieren es un espacio para quejarse y las sesiones son para asuntos ejecutivos de la municipalidad de Pérez Celedón solamente.